muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo viene estamos más de quien sin impact y el día de hoy pues bueno nos toca hablar sobre algunas cositas que van a venir para las 5.5 puntos de 5.2 vale 5.0 es decir no las 5.2 pero antes de empezar chicos recuerden que el día 19 vamos a tener un evento donde van a sacar a la mejor amber de mi canal hoy sé si va a la mejor amber de el canal aquellos que queráis participar por un pase de batalla y si logran ganar en esa competición para hacer tres eventos con amber así que tengan a su arma a su amber armada ya voy a decir próximamente cuáles van a ser los tres eventos obviamente va a ser sorpresa para el día 19 arme su amber como usted pueda vale que si logra los tres eventos pues bueno ya veremos si gana usted de pronto pues bueno esa es la información que puedo compartir con ustedes suban a su amber a 90 si es que la tienen olvidada saquen la del del polvadero vale y suban en sus habilidades no sé 9 9 yo sé exacta lo que usted necesite subirle a somber para dejarla fina finita finota póngale el set que usted quiera no hay un set en específico que tenga que ver con esos eventos así que cualquiera debería anterior funcionar y nos estaríamos viendo el día 19 y que bueno vamos entonces a hablar sobre el vídeo en cuestión cosas que van a venir en las 5.2 chicos vamos a hablar un poquito de ella si bien hasta en inglés les voy traduciendo un poquito vale vamos empezando por aquí vale 5.2 ya sabemos que va a venir chascaororo ya los han presentado vale de antemano bueno ya lo sabíamos también va a venir lo que es el capítulo 5 acto 5 por primera vez en las 5.2 vamos a tener otro capítulo y recuerden que la 5.3 en teoría estará terminando la historia de natland vale en esta casa de la historia voy a especular un poquito vale yo creo considero que vamos a ir a la natla nativa vale que es oxcanatlán vale así se llama vale que básicamente es la natla antiguo donde estaban las personas que vivían antes de dividirse en diferentes este bienvenido en diferentes ramas o diferentes tribus vale y bueno aprendemos un poquito más de la historia general de natlan así como lo fue con las otras regiones por ahí vamos a tener una espada de cuatro estrellas free que está obviamente va a ser de evento lo cual viene bastante bien además en las 5.2 como siempre van a venir otras cosas agregadas para ver por ahí parece ser el banner de rerun probablemente va a volver a regresar ya saben ese banner qué es el banner nacional la última vez vinieron personajes de monstack probablemente que esta vez vengan a lo mejor a lo mejor vengan personajes de inazuma y de este el otro se me fue lo bonito del iu es más que nada del iu es precisamente porque uno de los banners que se está manejando es que sea el de que venga entre los banners nuevos venga songly vale sobre todo para el 5.2 bien va también se va a que para ver algunos eventos y sobre todo el evento más importante en el 6.6.7 vale que esto ya prácticamente son aventura de los trails pero no vale la aventura del centro estos son eventos como tal y sobre todo hay que tener cuidado con este último evento vale este último evento de manera general el punto 8 que es que me interesa todo de aquí son eventos normales donde vas a una protogemas y algunas cosas más vale tenemos por aquí el punto 8 este punto si lo quisiera hablar un poquito vale sobre todo porque hay gente que bueno está esperando con ansia lo de xbox sinceramente para aquellos que lo van a recibir y tienen xbox y no tenían un playstation pues bueno muy bien por ellos tengan cuidadito por ahí que así como cuando salió el el genshin para el playstation os regalaron un glide vale si no recordan que glide era vale viene marcado dentro del juego a ver si logro mostrarlo vale el glide o el planeador vale venía siendo este de aquí vale que venía con playstation network pues probablemente el glide que venga para la 5.2 obviamente para los que inicien sesión en xbox va a ser un glide de xbox vale recuerda que todo esto que estoy mencionando les voy a dejar imágenes que obviamente no podemos estar aquí os voy a dejar un documento que es este que está aquí vale este de genshin mejoras donde van a venir los enemigos de las 5.2 para venir también el mapa de las 5.2 ya con con ubicaciones básicamente un mapa similar a este que está aquí perdón y me hará este que está aquí donde van a venir pues ya todos los puntos de transporte donde va a venir la estatua y demás además de eso también vamos a tener poder mejoras al sistema de búsqueda de cofre esto es importante porque si ustedes recuerdan el sistema de buscador de cofres básicamente es el sistema donde nosotros anteriormente era el busca tesoros vale que en este caso el busca tesoros vale era el que nos permitía encontrar los tesoros que nos hacían falta en la región correspondiente pero ahora le van a agregar una mejora en la cual a lo mejor va a ser similar o va a ser otro artefacto diferente a la bruja de tesoros pero esta vez nos va a encontrar eventos vale de desafíos recuerden que los eventos de desafío vale para los que no recuerdan y se están preguntando cuáles son vale por aquí voy a poner los tutoriales vale son aquellos eventos donde aparece si no mal recuerdo una especie de cruz vale a ver si lo encontramos por acá no ya aquí está muy bueno no tengo por aquí pero básicamente es donde usted podía pues bueno iniciar son eventos es bueno está lo último igual no lo encuentro vale en este momento pero son donde usted podría activar los desafíos y obviamente al cumplir los retos que tengan en ese momento pues os van a dar por ahí pues unos cofres pues entonces ahora vamos a poder encontrar esos cofres con una nueva mejora que básicamente van a poner a un celí buscando en esa región cuando tú hagas el en la búsqueda vamos a suponer que yo vengo aquí vale voy a moverme a otra región porque aquí no tengo en esta en esta cuenta no tengo todavía activada la brújula busca tesoros de en atlán pues similar a la bruja la brújula busca tesoros vale va a ser exactamente lo mismo solamente que en vez de buscar tesoros va a buscar desafíos en las cercanías cómo va a ser esto posible pues bueno imaginémonos que tenemos voy a ponerlo acá para nosotros vamos a poner aquí en este agujero nuestro buscador en este caso el que nos pongan de esos eventos vale aquí está el de este perdón este es el de fontaine vale y vamos a hacer esto vale y en el mapa pues obviamente va a salir un pequeño celí y nos va a dirigir en teoría hacia donde se encuentra ese desafío siempre y cuando esté cerca de la zona a una distancia en caso de que no pues simplemente volverá a resetearse y se mantendrá consigue entrar en enfriamiento el artefacto bien volviendo porque me desvió un poquito volviendo a lo de xbox vale pues los de xbox chicos si no tienen así como hicieron con playstation yo no tengo xbox vale espero si se pueda conectar a través del xbox de xbox paz o en la cuenta de xbox de pc con lo cual sería god para poder conseguir el glide en caso que no puedan conseguir el glide pues habrá que buscar un compañero un amigo vale que pueda le puedan dar usted sus datos el inicio baje el juego en la xbox lo instale y entre con su cuenta y pues bueno y a partir de ahí pues bueno desde el glide o tenga acceso ya entonces ya lo puedan transportar como tal a su cuenta principal en pc esperemos que se pueda jugar y no esté bugeado llamémoslo así digo bugeado porque no es bugeado y no esté sin poder usarlo en su cuenta principal de pc o en celular como si lo hace por ejemplo el de playstation que se solamente funciona cuando está jugando el playstation pero bueno no está de más tenerlo desbloqueado y que se vea bonito entre el apartado de cositas que están por ahí vale entre otras cosas que van a venir dentro de lo en atlán vale tenemos aquí que va a ver también la asociación vale se va a desbloquear en la 5.2 algo que mucha gente había olvidado hasta ahorita y se perdió en que en regiones de por ejemplo fontaine no lo dieron desde el principio la asociación de pesca vale la asociación de pesca recuerden que son esos tipos que nos permiten pues básicamente conseguir algunos algunas armas vale el de aquí no me acuerdo dónde estaba allá me acordé vale el cual son unos tipos que bueno te dejan que consigas unos peces vale obviamente hay puntos de pesca esto también lo pueden buscar en los mapas posteriormente les trae un vídeo de ello de cómo conseguirlo rápidamente pero por ejemplo estos tipos aparecen aquí por ejemplo aparecer aquí voy a poner acá a salir aquí con furina para que brinque no brinco en fin este tipo o en este caso es otra tipa así como la de fontaine pues simplemente habrá que acercarse a ellos me imagino que tendrán alguna pequeña historia luego de ello vender aquí comprarle lo necesario y posteriormente pues nos dará acceso a una nueva arma en este caso la de fontaine fue el vado del rocío de río siniciento perdón y en el caso de natlan pues ya voy a apoyándoles un poquito donde se va a encontrar el personaje vale el personaje que vamos a buscar para en este caso la pesca vale porque si está dentro del mapa por así decirlo no el nuevo sino el viejo vale solamente que no lo han agregado vale la vamos a encontrar de este lado en esta parte vale en esta zona más o menos aquí que ven abajo vale hay bastantes ríos como pueden ver en esta zona más o menos por el punto intermedio donde voy a caer ahorita en un momento más pues nos vamos a encontrar a este personaje que nos va a dar acceso a poder cambiar probablemente una espada vale para nuestros personajes vale un arma de pesca no sabemos todavía cuál es porque no nos han mostrado pero sí que nos han mostrado otra arma que es así es una espada que va a ser de cuatro estrellas que está del evento vale obviamente ese es espada también les puse el link dentro de este documento vale que está aquí que es un txt obviamente voy a poner enlace para que usted lo baje puede ir directamente a ver toda esa información yo se le ha reunido directamente para que si le interesa algún específico usted pueda ir a verlo bien además de de esto que les acabo de mencionar que otras cositas tenemos por aquí la relación de xbox ya se los dije van a agregar un nuevo filtro de objetos para la tetera lo cual está bastante bien cambios giro función no es no vale esto es de xbox tampoco tutoriales vale tutoriales para cómo jugar en xbox etcétera los controles nada para tomadas de controles de capitulación tampoco en flores en futuro versión vale se van a crear nuevas flores esto es para mejorar las armas lo cual van a agregar más materiales para armas esto es normal van a agregar nuevos materiales para los personajes eso ya sabemos que cada versión contra el nuevo personaje de equipo hay que farmear nuevamente vale en la zona de los toques el pase de batalla ahora va a mostrar también él a ver aunque el pase de batalla pero el pase de batalla ahora chicos va a ser de la siguiente manera vale recuerden que nosotros tenemos aquí el acceso al pase de batalla cuando nosotros lo compramos vale nos muestra todas las armas que están como tales dentro de pase batalla pero no nos muestra cuáles tenemos y qué cantidad tenemos pues ahora el pase de batalla para también mostrarte esa situación para que no tengas que hacer yo por ejemplo que soy un poquito coleccionista de tiquismiquis vale pues he ido coleccionando a r5 todas las armas del pase de batalla las tengo r1 y r5 como pueden ver para que bueno si algún día alguien viene a preguntar vale la pena o no pues bueno ya les diga a r5 vale la pena r1 es la misma pendejada entonces en este caso por ejemplo esta r5 es mucho mejor que esta r1 vale r1 refiriendo en r5 rango vale entonces pues aquí me va a contar todas las que tengo y ya me va a aparecer en esa pantalla del pase de batalla bien otra cosa podemos hacer a valerlo el buscador de compases que ya lo mencioné hace un momento que va a ser un buscador nuevo con el cual vamos a encontrar desafíos vale el bloqueo de artefactos va a ofrecer más detalles esto es para obviamente bloquear artefactos que valgan la pena lo cual bastante bien vamos a poder poner un límite de cuántas personas pueden entrar a nuestra tetera una tontería no vale la pena hablar de ello vale cambios al teatro lo cual viene bastante bien recuerden que cuando usted estaba en el teatro y estaba jugando que pasaba pasaba a un evento y le sacaba del teatro y tenía que volver a darle al libro pues eso ya se va a quitar en la 5.2 y básicamente va a poder seguir a tata 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 constantemente haciendo todo hasta terminar el teatro se va de se va a adherir una nueva review performance que básicamente esto va a ofrecer más detalles por ejemplo va a decir este personaje funciona más en soporte este personaje funciona más en dps este personaje tiene mejor calidad para detallitos pendejos creo que al final son mejoras para que la gente que a lo mejor no tiene suficiente tiempo para meterse de lleno al juego o como con el suficiente tiempo y entenderlo al 100% y simplemente quiere llegar y matar un mono pues bueno con esos detalles pues puedes saber un poquito más ubicar qué personajes funcionan con cuál qué personajes son mejor soporte que personajes van de pc etcétera con lo cual bueno es una ayuda extra para aquellos que tienen bueno no tienen el suficiente tiempo dedicarle para estudiar a los personajes a fondo vale que el tgc va a agregar nuevas mecánicas de bonus vale con nuevos personajes esto también se los puse o bueno no nosotros se los puse pero en las páginas donde prácticamente les puse los links ahí también viene la información de las nuevas cartas pero casi realmente nadie me pide información sobre el tgc así que tampoco es que les voy a hablar de esa parte vale pero si usted quiere en un directo me lo pregunto yo les puedo mostrar cuáles son y dónde conseguir esa información también y por último el tgc aquellos que si les gusta el tgc por ejemplo yo que lo juego de vez en cuando por no ser que toda la semana al menos un día en la semana haciendo ocho partidas puesto que obviamente sacó los los puntos para seguir sacando más cartitas y coleccionable vale pues vas a poder apagar si quieres jugar múltiples de forma esto no afecte en nada porque al final es un juego oportuno y son exactamente las mismas cartas no hay como tal de que a esta carta mejor que la otra no simplemente hay construcciones diferentes las cuales pues son mejores unas que otras bien y si quieres jugar entre modo cross play pues déjalo activado o lo dejas desactivado bien además de esto por aquí agregaron otra cosilla vale que también lo dejé aquí en un texto vale que se llama que hasta arriba vamos a ver por aquí en un segundo a ver si lo logro vale es para nada un soporte de grabado vale para mejorar el grabado de los compañeros o sea para que puedas identificar mejor a tus compañeros algunas cositas van a proveer más detalles de aunque vale esto es para el teatro vale esto es lo que yo les mencionaba del teatro ya me acordé vale van a darle por ejemplo mayor mayor utilidad a los personajes por ejemplo marcados de compañeros por ejemplo esto lo que yo les decía de que con cuál tienes mejor amistad con qué personajes funciona mejor qué personajes tiene mejor duración de habilidades etcétera además van a proveer información como tal de todo eso vale también aquí nos va a dar un estatus de soporte y charácter vale además también nos da una clasificación diferencias de estatus entre los personajes que están fuera recuerden que cuando nosotros entramos al teatro vale iniciamos con un pool de personajes decimos cuánto queremos y al azar nos muestran por ejemplo los iniciales que son los que ellos prefijamente nos dan vale entonces aparte de esos prefijos cada vez que vamos avanzando en cada zona pues nos van dando otras personas pues van a ofrecernos alguna información extra donde podamos ver cuáles son los personajes que nos hacen falta vale y posteriormente estos personajes vale nosotros podemos decir bueno voy armando mi estrategia en función de cuáles me podrían salir vale además también le van a dar cierta ventaja a los personajes especiales haciendo que por ejemplo personajes que a lo mejor no son del elemento rotativo es decir que está en este momento del teatro supongamos que ahorita actualmente el teatro está por ejemplo con geo fuego y electro pues si por ejemplo es uno de los comunes que está pasando ahorita que se está poniendo a 20 y wasa cruz vale inclusive yo los lleve a los dos tanto en una cuenta como la otra pues a esos personajes les van a dar un incremento vale de bendición ya sea más ataque más daño más utilidad etcétera vale lo que va a ser incrementada además los bonos de de bonificación en los niveles se van a ver incrementados vale con los personajes invistados los personajes estrellas que quiere decir esto que por ejemplo recuerden que ahora se tiene la mecánica en la cual en esta con la parte después de que salen del teatro lo o el teatro que está actualmente vale todos esos personajes que están en el teatro que tienen bufos con respecto al teatro ahora también ya los pueden llevar fuera del juego pues son aquellos que vienen marcados con esta palomita que están viendo en pantalla y pues obviamente también ese bufo se va a ver mejorado con lo cual está bastante bien para ayudar los que son un poquito nuevos vale y de ello fuera chicos pues es solamente información de el juego quiero también recordarles que en las 5.2 y como ya dije van a salir nuevos eventos chicos vayan guardando su protogema viene mawik a que vienen personajes como chasca y ororón ya próximamente les hablaré un poquito de cada uno ahorita todo mundo está tirando información del mundo de chasca y todo ya que sea pasivo en las cosas ya que tengamos una llevemos las información completa de chasca bien bien muchas traer esa información para que ustedes estén pues al tanto recuerden que dentro de este vídeo en la parte de abajo en la en la cajita de información ahí voy a dejarles el link donde usted va para bajar este documento y ver todo y completamente lo que yo les acabo de decir para que comprueben número uno que pues verdad lo que les diciendo y dos pues bueno son posibles cosas que pueden pasar el banner por cierto chicos el banner 5.2 estaba un poquito rotando al parecer hay un vídeo que yo hice anteriormente a este donde explique un banner que podría ser la 5.2 pero al parecer lo van a cambiar entonces todavía no sabemos al 100% si ese banner se va a quedar además también hay información ya del teatro información también del abismo pero de esos voy a hacerles un vídeo aparte para que ustedes estén pendientes yo soy bien me despido y nos vemos en la próxima